Gran baile del día del amor y la amistad El estampi de Aurora presenta Un baile totalmente gratis para los mayores Solo busca tu boleto Y asiste este 11 de febrero A una noche de estampil Con los navegantes de Durango Los raudales El conjunto dorado Los flores Matreros del norte Y relámpago musical Seis agrupaciones Para bailar toda la noche Vámonos todos al estampi de Aurora Consigue tu boleto ya En Botas México En Forastero Y en Bio Jenny Un bailazo totalmente gratis Gratis para todos los adultos Menores precios populares Sábado 11 de febrero El estampi celebra El día del amor y la amistad Será un lleno total No te lo pierdas Consigue tu boleto ya 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 ¡Gracias!